Buenos días, estamos a medio de octubre y por fin ha llovido algo, el campo posiblemente va a tener una mejora sustancial a partir de estas lluvias y bueno, estamos en un momento en el que estamos en plena recolección de aceitunas de mesa, ya empieza la maduración del fruto de las variedades más tempranas, como puede ser la variedad manzanilla, la variedad lechín, la picual y según nos informan desde los laboratorios de aceite de oliva, la formación de aceite dentro del fruto pues va a un ritmo bastante bueno y estamos en niveles muy cercanos ya de la máxima formación de aceite dentro de la aceituna, con lo que estas lluvias van a favorecer que esa formación sea la idónea. Esta finca en la que estamos ahora mismo, o parte de esta finca es de la variedad ajiblanca, por eso el fruto que vemos aquí detrás es un fruto que está en envero, en envero de verde amarillento, pero en una finca, bueno está dentro de la misma parcela, pero en un olivar que está justo aquí al lado tenemos variedad manzanilla y ahora podremos ver como ya la maduración es mucho más, es mucho más adelantada, ya vemos frutos con tonalidades incluso algo oscuras y bueno posiblemente serán los primeros frutos que empezaremos a recibir dentro de poco en la almazara y vamos a conseguir pues vamos a intentar conseguir el mejor aceite de oliva virgen extra posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!